hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplays espero que estés de lo mejor en este nuevo vídeo les vengo a enseñar cómo jugar un torneo y cómo es la experiencia sé que puedes ganar premios playstation plus también puedes ganar tarjetas de estos tarjetas de esto y mucho más como para jugar los premios te vas a ir aquí en playstation torneos compite por premios como para tus habilidades tratar lo que no debes tener una cuenta de ella ya vinculada en tu juego ingresas y mira aquí le salen los eventos programados mira este es el 3 de marzo a las 2 y 45 hoy es 3 de marzo a las 2 y 39 es decir este torneo empieza en cinco minutos ok mira fecha límite 3 fecha límite a las de 44 periodo de registro ok sistema suizo como el sistema suizo que vas ganando y vas avanzando que recompensa te dan 100 dólares requisitos era mínima playstation entonces te vas a registrar las reglas las puedes ver aquí nada de toxicidad y bueno reglas y unirse automáticamente a la hora del inicio que comienza el 3 de marzo y termina máximo mañana hay que ver cuánta gente se registró dependiendo el número de personas me registro un momento el completo registro y listo tiene una puerta de esl yo porque ya la tengo si es la primera vez que te va a registrar te va a pedir crear una y vincular qué pasó aquí lo voy a dar a aceptar otra vez mientras vinculado a la cuenta de excel y registro finalizado recibirás una notificación para el periodo de confirmación cuando la reciba seleccionó tus eventos confirmar no podrás unir esta partida si no confirma tu participación ok decir minutos antes que comience jugadores que puedes ver cuantos jugadores hay registrados que hay 215 ok lo puedes ver también están todos están registrados porque hay un montón de gente para los que querían ver las reglas del torneo no las vieron menos no está tiempo de mirarlas por encimita recuerda que cuando es la primera vez que te registra te va a pedir crear una cuenta en esl gaming ok aquí están las reglas ya listas cuál es el premio son 100 dólares no son 100 dólares que te lo van a dar efectivo sino que te lo te manda una gif obviamente digital y podrás redimir tus 100 dólares aquí están las reglas estructura de la competencia cuantas rondas detalle el formato número de rondas son 6 es decir eliminación directa bueno si tú puedes hacer pausa y leerla no veo mucho el disco y hay duración del partido de 6 minutos por la mitad el modo de juego es última instinto el tipo de última instinto controles velocidad en caso de embate que trae penales cada jugador debe prestar sus partidos en minutos los premios aquí están en primer lugar 100 distribución de los premios específicos por APAC no sé qué será APAC en efectivo mencionado siempre antes del impuesto para el nivel del premio le usa match merino que es eso ¿qué es eso match merino? ¿tienes con esa duda? match merino o bueno bueno esto es un sistema de pago bueno la verdad no sé qué es esto pero bueno primero tienes que ganar el torneo si quieres pensar en plata ok faltan dos minutos mirar yo me voy a salir del juego yo me voy a salir del juego a mí me tiene que llegar una notificación aquí cuando empiece el torneo pero como faltan dos minutos y vamos a esperar ok vamos a pausar y esperar mirar 2 y 44 pasar un segundo cuando pausa esto pero dónde está aquí entonces todavía me llegó una notificación por un mensaje está la notificación que me acaba de llegar ok me sale una notificación pero no me sale como tal no porque como había pausado el vídeo vamos a esperar a que se vea 2 y 45 automáticamente yo puse unirme automáticamente decir que cuando sean a las 2 y 45 esto se va a ingresar solo ¿no? se supone vamos a ver aquí está aquí está mira 2 y 45 un evento al que asistirás está a punto de empezar mira para que veas que yo no estoy moviendo nada esto va a entrar solo yo no estoy tocando nada mira ok aquí está confirmar participación puedes confirmar tu participación al evento cuando finalice la partida está lista para comenzar ok vamos a darle confirmar participación yo me imagino que ahora confirmaste cuando recibirás una notificación espera un poco ok ahí y listo ok lo que sí voy a hacer es ingresar al juego lo que sí voy a hacer es dejar el juego iniciado voy a dejar el juego iniciado para que cuando me llegue la notificación ya el torneo va a empezar que está haciendo ahora avisándole a las personas oa los jugadores registrados que ya va esto va a iniciar que no sé de que él toma un periodo de 15 o de 10 minutos sin esos 10 minutos la gente no se confirma no empieza el torneo porque tú lo vas a ver ahora y vamos a esperar que inicie esto y ya entré entonces me voy a ir a torneos otra vez y debe salir el evento en vivo o que quise evento en vivo a quitarlos que inicialmente semana y le voy a dar ok participación confirmada ok y aquí mira lee esto de los 219 que hubo hasta el registro porque hasta las 2 y 44 y hay 94 que han confirmado ok entonces voy a salir voy a salir y vuelvo y entro había 94 y hay 96 así que como te digo él toma un periodo de 15 minutos y el periodo registro toma 15 minutos así que cuánto han pasado ya han pasado dos minutos así que yo voy a pulsar el vídeo durante 13 minutos el vídeo se está haciendo un poquito extenso pero es por ese tema ok les quiero mostrar el paso a paso ya vuelvo ya van 96 y ahora cuánto van ya van 99 va poco a poco la gente confirma no se ha jugado ningún partido un poco obviamente no se ha finalizado ninguno como les decía sistema suizo que esta pestaña tiene que hacer que nosotros no lo vamos a leer así que bueno nos mantenemos a la espera ya van 102 listo ya son las 3 de la tarde mira y me ha llegado una notificación tiene una nueva partida el resultado se informará de manera automática ingresamos en el partido y dice unirse ahora aunque voy a jugar con joan unirse ahora oponente joan aquí comenzó a llover lo siento mucho verificando la conexión de red actualizando plantilla y vamos a comenzar el torneo señores ya comenzó a llover me perdonarán por la hora por el audio estamos ingresando a la partida y vamos a jugar no te puedo grabar todo el partido no te mostraré cómo queda el resultado así que vamos por esos 100 dólares aunque aquí estamos ingresando aquí está este soy yo estamos esperando el rival que aún no entra creo que hay un tiempo determinado vamos a avanzar los siguientes jugadores están suspendidos allá tengo que arreglar eso en la reserva ahora tengo varios jugadores me imagino que ahora cuando empiece él tengo unos jugadores expulsados 2 ya seguro 2 no no cancelar no sé me imagino que cuando él acepte hago los los respectivos cambios verdad si es que acepta nuestro rival aún nada que acepta no mantenemos a la espera no acepta han pasado como tres minutos la verdad yo pienso que bueno no sé esto tendrá ya está inventado ya no lo voy a inventar pero me imagino que debe ser un tiempo menor bueno esto también me imagino que si tiene la consola o sea fuera de juego gato pero él tiene que tener un poquito de respeto no sé tú me inscribiste y no apareces a los cinco minutos a los dos minutos de esta fuera además si estás aquí es porque confirmaste la participación no así que poco el respeto hacia el rival no bueno si no aparece mejor gano el partido pero pero bueno vamos a ver qué pasa sigue corriendo el tiempo y nada este muñeco se ha salido qué sucede ahora si él se sale me dan el partido por ganado verdad y avanzó a la siguiente ronda verdad o qué sucede y me salía la pantalla principal de última y tim vamos a hacer algo otra vez me voy otra vez en la notificación voy a ingresar aquí y que dice aquí unirse ahora vuelvo a entrar porque se me salió he escuchado esas prácticas que a veces el rival no entra bueno no estoy seguro que ese rival no se salió de la partida o nunca llegó pero él se la dieron como abandono hay dos partidas finalizadas tú vas viendo aquí en clasificación del torneo cómo vas a mí todavía no me sale el partido ganado que es obvio no si mi rival no se presenta a jugar me tienen que dar el partido ganado a mí vamos a esperar un momento mira aquí está la clasificación el ranking del torneo y yo tengo que salir por aquí aquí estoy yo y yo chiqui cero 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 qué significa ese cero victorias derrotas hay tres partidas y yo voy a esperar un rato a que se caben los otros partidos me salga algo a mí no porque aún no me dan el partido ganado aquí estoy ver los resultados de la partida entras no hay partidas la explicación del torneo oye pero se me quitó aquí me salía algo de mi partida aunque hay 17 partidas finalizadas del resultado de la partida no hay vamos a ver creo que ya me dieron el partido ahorita me salía informar que el oponente no se presentó el siguiente estoy acortando este fácilmente este vídeo puede durar dos horas porque si ganas o pierdes y hay 17 resultados vamos a ver aquí debe estar el de nosotros como ganado aquí estoy no vaya no me dan nada pero ya me estoy preocupando no hay partida amigos esto ha sido todo me han dado la victoria porque mi rival no se presentó así que ahora me toca esperar la siguiente ronda ok pero tengo que esperar que finalicen los demás partidos amigos si te quedo al duda duda en los comentarios y suscríbete a nuestro canal un like adiós si te quedo al gusto